El peruñero, Santa Lucia, mi mamá para su casa, como él la quería, el peruñero, Santa Lucia, él mandó a parar su casa de dos pisos, el peruñero, Santa Lucia, que tenía muchas ganas de comer, el peruñero, Santa Lucia, que tenía muchas ganas de comer, el peruñero, Santa Lucia, y enseguida completó, era mi amor, la persona, 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 la persona Se le pintan las guayas, se le pintan los labios. Agregarse las guayas, se le pintan las guayas.